Muchas veces siento que el mundo del psicoanalisis me va a juzgar por hacer videos de psicoterapia o psicología y muchas veces me ponen en los comentarios que no debería de hacer esta clase de videos siendo psicoanalista. Pero luego vienen casos como el de Marilyn Cote y me doy cuenta de la necesidad que tenemos en nuestro país de hablar de estos temas, de hablar de la ética del profesional, de la salud mental, de la psicología y de la psicoterapia. Yo sé que hay otros países como Argentina, como España, donde tienen una cultura que se acerca más a consumir servicios de salud mental y la gente está habituada a reconocer a un charlatán o a alguien que no es un charlatán. Sin embargo, México no es un país así, mucho menos el estado de Puebla, donde surgió este caso que voy a exponer el día de hoy que afectó a tantas personas vulnerables, lucrando con el miedo y personas que en un estado de vulnerabilidad ponían confianza en manos de una manipuladora charlatana. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apenas por la mente humana y por el psicoanalisis. Bueno, bueno, vaya caso ha salido con Marilyn Cote o como podemos decir Marilyn Cote. Seguramente, si me están viendo de otros países como Argentina o como España, seguramente se van a reír un tanto con este caso. Si no me ven desde la Ciudad de México, pues seguramente les va a causar un poco de preocupación. Pero si me ven desde Puebla, qué miedo que tengan especialistas como Marilyn Cote. Pero bueno, les cuento qué pasó. Y es que hace unas semanas empezó a ser viral este caso porque lamentablemente, como otros psicoterapeutas en el país, está dando recetas de psiquiatra para tratar a sus pacientes siendo psicoterapeuta. Esto es muy lamentable y es muy grave. Un psicoterapeuta bajo ni un motivo te debe de dar una receta médica. Sí te puede mandar una valoración psiquiátrica con un psiquiatra profesional, pero bajo ni un motivo te puede mandar pastillas para tu consumo psiquiátrico. Sin embargo, este caso no solo se quedó con esto, sino que se le suman muchos factores más que vamos a ver durante todo este video. Y para adentrarnos al tema, quiero que vean este video donde ella se presenta. Soy la doctora Marilyn Cote, doctorada en Medicina con especialidad en Neurociencias. También cuento con un doctorado en Psicología Clínica y especialidad en Psicodiagnóstico y Perfilación. ¿Por qué? El psicodiagnóstico es una de las áreas dentro de la conducta más importantes. Si bien la conducta no es una ciencia exacta, el psicodiagnóstico sí lo es. ¿Por qué? Porque se basa en la axiología y la axiología en las matemáticas. Por lo tanto, 2 más 2 van a ser 4. Me encanta, 2 más 2 van a ser 4. Pero bueno, hasta parece que tiene cierto sentido lógico en su propia mente. Hasta que te das cuenta que la axiología estudia los valores y de ahí lo relaciona con las matemáticas. Pero estudia los valores desde la filosofía, es decir, desde los valores éticos y no desde los valores numéricos. Ya desde ahí no tiene sentido. Y lo que tampoco tiene sentido es que cuando alguien empezó a investigar cuáles eran los títulos profesionales que tenía esta persona, pues no contaba nada de psicodiagnóstico, no tenía un doctorado en Medicina, no tenía nada de eso. En realidad ella era una abogada, una abogada que estudió una maestría en Criminología y de ahí estudió un doctorado en Psicología. Y bueno, quizá desde el doctorado en Psicología sí podría atender pacientes. Quizá desde ahí sí podría atender esta cédula para intervenir de manera psicoterapéutica. Con lo que no contaba, eran recursos psicoterapéuticos para tratar con estos pacientes. Seguramente estudió el doctorado simplemente pasando las materias sin haber estudiado de fondo nada de lo que ella dice. Y evidentemente no tenía absolutamente nada de psiquiatría, por lo que está cometiendo una falta súper grave. Ella alega que tiene una cédula profesional psiquiátrica de nivel internacional y tiene hasta esta semana, cuando estoy grabando este video, para poder presentarla. En dado caso que no la presente, va a tener faltas graves y se las va a tener que ver con la ley. Sin embargo, ella no únicamente recetaba, sino que también ofrecía vacunas contra la depresión. Evidentemente eso no existe, no existen las vacunas contra la depresión. Sin embargo, ella las ofrecía y las vendía por 40 mil pesos. Al mismo tiempo ofrecía curar la depresión en 9 días o curar la ansiedad en solo 3 días. Y esto es básicamente imposible. Seguramente de ahí es que llenaba su cartera de clientes, ofreciendo un resultado inmediato, fácil y sin mucho trabajo. Pero les digo algo, eso no existe. Evidentemente, cuando hablamos de la mente humana, siempre hay un trabajo complejo que hacer con cada uno de los pacientes que llegan a nuestro consultorio. Desde esta perspectiva, ofrecer una cura de 9 días para la depresión es algo absurdo y con lo que está aprovechándose de la vulnerabilidad y de la ignorancia de estas personas que tienen estos sentimientos que no pueden procesar. Así como lo oyen, ofrecía vacunas para la depresión en casi 40 mil pesos que según ella traía desde la NASA. Esto lo dijo un paciente anónimo. Y qué miedo, no solo por los 40 mil pesos, sino porque quién sabe qué les inyectaba a estas personas que no tuvieron una experiencia grata con esa vacuna. Y así como a ese paciente, han salido muchos otros a hablar de lo que vivieron junto con Marilyn Cote, quienes sufrieron un pésimo trato por parte de ella y que juzgaba a sus pacientes y que al mismo tiempo no tenía estas herramientas terapéuticas que debería de tener un profesional en este sentido. ¿Quieren ver un relato de estos? Aquí se los vamos a dejar, algunos fragmentos, para que puedan verlo ustedes de manera directa. Yo esas veces que me lo tomaba en la mañana, porque en teoría debía ser en ayunas, tenía tantas náuseas que no podía ni comer. Y yo se lo comentaba a mi mamá de que, oye, me siento mal con este medicamento, o sea, no siento que me esté haciendo bien. Hizo el uso de la palabra p*** para referirse a mí y a lo que estaba sucediendo y que sí, que era como que algo que me merecía. Llega a mencionar que en caso de que nosotros quisiéramos atentar o hacer algo, pues ella tenía contactos con Moreno Valle, con el gobierno. Y pues sí, que básicamente ella era pues intocable. ¿Vieron a qué me refiero? ¿Vieron cómo le está dando un trato así de despectivo, juzgándola, diciéndole que merecía todo lo que le pasaba? Bueno, les digo algo, un psicoterapeuta profesional en cualquier corriente, incluida psicoanálisis, no les va a decir eso. Jamás van a escuchar que un profesional les diga que eso que te pasa te lo mereces. Un terapeuta profesional de cualquier corriente va a estar ahí para escucharte, para atenderte, para poder entender qué es lo que hace que tú llegues a un punto donde quizá puedas poner en riesgo tu vida. Pero no te va a juzgar de esa manera. Va a trabajar contigo y nunca te va a ofender. Por eso esto es una mega red flag. Se ve que le faltan bases para ser una psicoterapeuta profesional. Y seguramente en su doctorado fue a pasar las materias y simplemente a, pues, tener su título. Pero realmente no explotó sus habilidades. De la misma manera como sí explotaba las carteras de todas estas personas que eran vulnerables y que asistían a su consultorio confiando en ella. Cuando realmente solo estaba ahí para explotarlos. Pero ya ven, aquí estamos viendo varios factores que se juntan en este caso, donde son terribles. Donde va a medicar pacientes, donde los va a juzgar, donde se está ofreciendo como una persona que no es, está inventando que tiene títulos que no tiene, que trabajaba para la Universidad de Oslo, que trabajaba al mismo tiempo con la Universidad de Harvard, que trabajaba con otras universidades y que era premiada y galardonada por todos, incluyendo al FBI. Era muy inquisitiva y todo esto lo hacía con un pésimo Photoshop. Y este uso del Photoshop, a mí, a mí en lo particular, me parece un mega red flag, debido a que se está tratando de vender como algo que no es. Trataba de hacerse ver que trabajaba para el FBI con esta imagen, que se ve a leguas que es un mal Photoshop. Es un completo engaño. Ni siquiera encaja su rostro con el cuerpo que le está poniendo. Y es así justo como se vendía, desde el engaño. Y se preguntarán cómo una persona así puede atraer clientes. Y bueno, más allá de su publicidad engañosa, aquí es donde se involucra la plataforma digital Doctoralia, quien la premió en el 2017. Y esto a mí ya me parece aterrador, porque cómo pueden premiar a una persona que ni siquiera cuenta con las cédulas profesionales que está anunciando en la propia plataforma. Esto a mí me parece también muy preocupante y que es un tema a tratar de nuestro país. Cómo es que una plataforma puede tener personas ahí. Y no juzgo a las personas que están ahí. Yo también tengo mi perfil en Doctoralia y me acuerdo que cuando subí mi perfil ni siquiera me pidieron la cédula profesional hace mucho tiempo. Creo que actualmente sí la piden. Y bueno, también tiene mucho tiempo que Doctoralia no me manda ni un paciente. Y es que Doctoralia realmente posiciona a las personas que le pagan a Doctoralia. No a las personas que son más destacadas o más profesionales o que trabajan mejor, sino quienes les pagan a ellos. Y esa es una problemática muy grande, ya que posiciona a los perfiles que le pagan dinero. Y desde esta perspectiva están los profesionales que pagan, no los que trabajan mejor. Ahí sí que miedo. Aunque Doctoralia ya se deslindó sacando un comunicado diciendo que el premio que le llegó a dar no era por ser psiquiatra, sino que era por ser destacada y participando con respondiendo dudas o como teniendo interacción con los participantes de la plataforma. Sin embargo, pues esto no cuenta todo el daño que ya se hizo. ¿Cuántas personas ya cayeron en el engaño de esta persona? ¿Cuántas personas ya fueron vulneradas, ultrajadas o inclusive explotadas o manipuladas por esta pseudo terapeuta? ¿A cuántas personas ya medicó? ¿A cuántas personas ya manipuló, ya engañó? ¿A cuántas personas afectó con este tipo de práctica? Que más allá de práctica clínica, es simplemente un sacar dinero a como dé lugar. Esto es poner en riesgo ya no únicamente la salud mental de las personas que están ahí, sino la vida de tantas personas que desde esta posición tan vulnerable que nos deja cualquier complicación en la salud mental, tratan de confiar en un profesional que les promete curarse rápidamente y que los deja en un estado peor. Y con una mala experiencia desconfiando, por supuesto, de todos los servicios de salud mental o de psicología, cuando pues en realidad solo es una charlatana, ni siquiera era psicóloga. Pero bueno, este caso aún tiene mucho por decir. Ya van saliendo más personas que están anunciando cómo las maltrató esta persona. Inclusive está saliendo que el psiquiatra que tuvo ella fue manipulado por ella misma bajo engaños, bajo algunas cosas. Salió un video donde la está jaloneando y muchas cosas más que seguramente van a salir en los próximos días. Por lo que con esto lo que quiero decirles es que se cuiden mucho, que realmente busquen en el registro nacional de profesionales a la persona con quien te vas a atender para ver si cuenta con las cédulas necesarias para poderte atender para que no llegues con una Marley Code versión 2. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Si te dio risa este caso, si te preocupa este caso, déjamelo en los comentarios para que pueda entender cómo es que tú lo estás viendo. Por otro lado, les voy a dejar un video que hablo de los red flags de psicoterapeutas para que sepan identificarla y salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Quien trabaja con su mente, enfrenta sus deseos.